El Evangelio de Cristo El Evangelio de Cristo Se va a cumplir Todo lo que dice Apocalipsis Así que lo que les voy a poner ahora Es lo que la Biblia dice ¿Listo? Bien, vamos a ver Si lo que dijo Jesús Se está cumpliendo ¿Amén? ¿Amén? ¿Enquilen su rostro? Y vamos a orar por favor Quiero pedirle Si usted tiene niños Mejor que no vean los niños esto Tápenle la cara a los niños Que no lo vean ¿Amén? Una pregunta quiero hacer Antes de comenzar Yo veo todas esas sillas vacías ¿De quién son? ¿Ah? Allá, ok Listo Está bien Comenzamos hermano Vamos a ver Primero cómo está el mundo Y luego vamos a entrar A lo que la Biblia dice Amén Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias En esta noche Una vez más Señor me pongo en tus manos Te pido que esta palabra Y estas imágenes Remuevan el corazón De todos los que están aquí Para que cada uno Se vuelva un ganador de almas Comenzando por su propia alma En el nombre de Jesús Amén Amén Bien Comenzamos Observe usted la pantalla Esto que está viendo usted Es un panorama De cómo está el planeta ¿Qué cosas es lo que se ven? Inundaciones Violencia Terremoto En diferentes lugares El mundo Está exactamente Como lo dijo Jesús Este es Apocalipsis Cinco Apocalipsis 22 20 Dice el que da testimonio De estas cosas Dice ciertamente Vengo en breve Amén Sí Ven Señor Jesús Pon pausa Miren hermanos Se acuerdan Que Dios tuvo que usar Augusto César Para mandar a hacer un edicto Para que se cumpla Que José y María Se vayan a Belén Se acuerdan ¿No? Ya También en la Biblia Habla de catástrofes Que van a venir Y esas catástrofes Van a venir ¿Por qué? Por el recalentamiento De la tierra La tierra Está enferma La tierra El planeta Está enfermo ¿Qué tiene el planeta Pastor? Tiene cáncer Nadie puede hacer nada Se está abriendo La capa de ozono Esto está pasando En el planeta Y miren Por eso vienen Todos los trastornos Que están viendo En la naturaleza Entonces avanza El sol Ve ese color azul En medio de esa De toda esa esfera verde El color azul Que usted ve Es la abertura De la capa de ozono Que Está entrando Los rayos del sol Con potencia ¿Y qué está causando esto? Están derritiendo Los glaciales Se están derritiendo Los glaciales Son toneladas De toneladas De hielo Avance hermano Entonces la tierra Cada día Está aumentando Y aumentando Aumentando el calor La contaminación ambiental Está causando hermano Todo este malestar Muertes Sequías Miles de personas Mueren por el calor Sube el volumen por favor Número de muertos Por la ola de calor En la India Al menos 800 personas Han fallecido En las últimas semanas Principalmente Los estados sureños De Telangana Y Andra Pradesh Las temperaturas Han llegado a alcanzar Los 49 grados centígrados La canícula Ahoga Pakistán Más de mil personas Han muerto En los últimos cinco días Por temperaturas Que han alcanzado Los 45 grados Durante el pasado fin de semana Medios locales Informan de que Los hospitales Han tenido que atender A más de 40 mil ciudadanos Pakistán sufre Una ola de calor Que ha matado A casi 300 personas Los cortes de electricidad Que se han producido Por las altas temperaturas Han agravado la situación Hay miles de personas Que están muriendo Y no saben qué hacer Por el mismo calor Se está dañando El sistema eléctrico Y la gente está muriendo Son miles Pero mire el colmo Hasta dónde está llegando El calor Avanza Música Música Gracias por ver el video. Usted puede ver, hermano, que el calor es tan grande, tan grande, tan grande, que cocinaron en el piso. No frieron un huevo, cocinaron. Mire, avanza. Están viendo la temperatura, dibujan una cocina en el piso. Y se ponen a freír huevo. Y se ponen a preparar comida. Y toda la gente está mirando. El Ártico se está derritiendo cada vez más rápido por culpa del calentamiento global. En los últimos 30 años ha perdido la mitad del hielo. Y no es un problema local, es una desgracia a nivel planetario. Así se derriten los glaciales. Y toda esta tonelada de hielo se está yendo para el mar. Y llega el mar. Nadie puede hacer nada para impedir esto. Pon pausa. ¿Qué pasa si se derrite tanto hielo y todo ese hielo llega al mar? Son millones de toneladas de hielo que llega al mar. El mar está aumentando su volumen. Como el calor es más fuerte, entonces hay más evaporación. Al haber más evaporación, entonces se van a formar mayor cantidad de lluvias. Y vamos a ver qué es lo que está pasando por culpa del recalentamiento de la tierra que cada 10 más avanza. El mar se está saliendo de sus límites. Lo que nunca se había visto. El mar. Se sale el mar en la ciudad. Se desborda el mar a pesar de que la Biblia dice que Jó le puso un candado al mar. Sin embargo, esto que nunca se había visto se está viviendo. Los periodistas van a cubrir la noticia. Y hermano, el mar se los lleva por todas partes en Cuba. Los desastres naturales. Miren, pon pausa. Van a ver lo que es una catarata del cielo. Esto fue lo que pasó o quizás peor. Van a mirar cómo llega a caer tanta cantidad de agua que si usted se pone a pensar que esa lluvia venga por aquí la ciudad desaparece, hermano. Miren, avanza. Miren la lluvia. Esa cantidad impresionante de agua. Esa es la catarata de las aguas. La catarata del cielo. Se abre. Se desborla. Miren cómo se llena la laguna en una. Imagínense que llueva así 40 días. 40 noches. Por eso, en el mundo, está viéndose esto. Guaycos. Hermano. Los guaycos también lo han visto ustedes por acá. y todas estas desgracias están trayendo. Hermano, por culpa del recalentamiento de la tierra. Y nada pueden hacer en Colombia, en Perú, hermano, en Ecuador, en diferentes países. La gente le sorprende de un momento a otro. Pon pausa. Mire esto, hermano. Esto fue una lluvia de tres días en Chile. La nube no avanzó y se fue. La nube, nadie sabe por qué. La nube se quedó dando vueltas solamente en la ciudad. y destruyó todo. Hermano, destruyó los lugares de refugio. Se llevó camiones, destruyó edificios, destruyó casas. Fue muy triste lo que pasó allá en Chile. Vean, avance. ¡Ay! Déjalo camiones, camiones. Se la lleva, hermano. Jesucristo dijo que iban a haber pestes. Ahí están las pestes. El virus del VIH, el papiloma humano, la influencia, la gripe española que mató a más de 40 millones de personas en solo un año. 50 millones en el mano en el año 1918. Tenemos el virus del VIH. O sea, lo que dijo Cristo que iban a haber pestes, plagas, jovencitas, hombres, mujeres infectados con VIH, con el papiloma. Y la muerte llega. Es muy duro. Hermano, donde vaya, esto está por todas partes. Enfermedades de transmisión sexual, mortales. La peste bubónica o la fiebre negra que mató a más de 200 millones en Europa, en la China. Lo que quiero demostrarles esta noche es que lo que dijo Cristo se cumple. Mateo 24.6.8. Habrá hambre. 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 En diferentes países cada día se mueren 25.000 personas de hambre en el mundo. En este tiempo, hermano. Sin embargo, el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo se está quedando sin comida, sin electricidad, sin medicinas y sin papel higiénico. Venezuela. La realidad de Venezuela. A veces me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Esto ocasiona violencia. Ocasiona saqueos. El pueblo tiene hambre. ¡Se me va en los días! ¡Mire, ven! Pasando la frontera de Colombia. ¡Mire a los miles! Sacándola de la basura, hermano. ¡Aleluya! Alabados el Señor. ¡Mire cómo está la gente! Muriéndose de hambre. Luchando, peleando. Bendito sea Dios. Mateo 24.12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que está viendo Dios como en los días de Noé. Que la maldad de los hombres es mucha sobre la tierra. ¿A dónde se meten? Si es en el deporte, si es en la calle, huelgas por las crisis, porque no hay trabajo. Hermano, bombazo. Guerra civil. Esto está mirando Dios en el mundo. Hermano, la gente sale a la calle lleno de violencia. el sicariato que matan a uno, matan a otro en plena luz del día. Lo que hacen es matar a uno, a otro o venganza por mil, por quinientos soles, lo que sea. Se meten a los restaurantes. Esto nunca se había visto. Sin embargo, esto se ve ahora. Qué triste, hermano. Todo esto está viendo Dios. Estamos peor que los días de Noé. ¿A dónde se metan? Nadie está seguro de nada. Los matan como perros. Adentro de la buceta le disparan y se bajan y se van. Hermano, mientras por un lado están disparando, matando, por otro lado, buscando a quién violar, drogando. El mundo está así, desbordado en violencia, lleno de robos, lleno de asalto, por todas partes. Hermano, la inseguridad ciudadana que es parte de lo que siempre hablan los políticos por todo lugar. Robos, asaltos, hermano, de un lado, de otro. Poderes Jesús de Nazaret. Ahora, padres que violan, padres que asesinan, padres que abandonan a sus hijos. Mire, este bebito, muerto en un tacho de basura. Aún con el cordón umbilical puesto, encontraron a otro bebito, hermano, en el desagüe, un bebé desabandonado en China, tirado en el hidrodoro y lo encontraron que lloraba, mire, lloraba en medio de la tubería. Cortaron la tubería y de ahí lo sacaron. Cerca de una hora en remover los fragmentos del ducto pieza por pieza con pinzas de serruchos. Finalmente, el bebé de dos días de vida fue liberado. Aún tenía el cordón umbilical en la placenta. Nunca se había visto eso. Noticias de violaciones. Un estadounidense mató a su hija hasta de dos años el fin de semana pasado debido a que la niña le molestaba durante el partido de su selección en el Mundial de Sudáfrica. Confesó a la policía que golpeó a la pequeña en el pecho causándole la muerte pausa. Imagínese un papá mata a su bebito porque no le dejaba ver el partido del Mundial. Nunca antes se había visto estas cosas. Nunca. ¿Qué cosas estoy mostrando? Completamente amoratado resultó el pequeño inocente Jesse de solo un añito mientras estaba bajo el cuidado de la guardería Kitty Gordon Daycare en Indianapolis Indiana. Un dudoso inexplicable. Dos hermanitos violados. de 7 y 9 años no pueden comprender el crimen de la pequeña Milagros Elizalde. Dos niños de 7 y 9 años matan a su hermanita. Dos hermanos de 7 y 9 antes de edad. El cuerpo de la niña fue encontrado desnudo sin vida en un terreno baldío y con un cable atado a su cuello. Tiene meses a manos de un hombre que era amigo de sus padres. Pausa. Imagínense la noticia. Dos niños de 7 y 9 años mataron a su hermanita y la ahorcaron y la botaron. Acá está viendo este bebito de 7 meses de nacido. El papá la violó a la bebita de 7 meses. Usted dice sí pastor yo he escuchado precisamente antes no se escuchaba de esto. Ahora hay países como en Canadá que ya se aprobó la ley para tener sexo con animales. allá en España hay una mujer hija del diablo que está luchando hermano para que se apruebe la necrofilia. ¿Sabe lo que es la necrofilia? Sexo con muertos. El mundo está podrido eso habla que Cristo viene eso habla que Cristo está a la puerta mire la maldad todavía no ha visto nada. a Bolivia la pareja a comprar comida y bebida pero dejó a la niña sola en casa con el hombre quien aprovechó la ausencia de los padres para cometer la violación y fue hallado de fragante por estos. El sujeto fue detenido y la pequeña fue internada e intervenida quirúrgicamente en el hospital del niño de la paz. Maltrato infantil la maldad se ha multiplicado como nunca la propia mamá en donde se meta este hombre lo mató a este niño que era el hijo de su mujer o sea él era el padrastro y lentamente lo hogó mire usted usted ve cómo está pasando esto aún en los hospitales golpean a los bebés a esta anciana hermano mire cómo a la que la le pagan para que la cuide y la tratan como perro este papá y esta mamá metieron a su bebé a una lavadora y la ahogaron mujer mete a su hijo de dos años porque su marido la dejó la mató a una lavadora hermano la mató bendito sea Dios en cuidados intensivos mire el enfermero qué maldad por otro lado pleitos en la calle pleitos borracheras así vive el mundo así está lleno de violencia lleno de maldad con cuchillo con uno con sable con una cosa mientras por otro lado la juventud vamos a la iglesia qué iglesia ni qué iglesia vamos a fumar vamos a bailar vamos a la discoteca están buscando sexo igualito que los días de Noé salud compadre perdió Perú ganó Perú salud compadre cumpleaños de la abuela cumpleaños del primo 15 años matrimonio borrachera coca droga así están como animales en la calle se caen hermanos drogados perdidos quieren seguir tomando se quieren seguir drogando pregúntenle son profesionales están estudiando son niños drogándose esto sale en televisión esto es lo que se predica ahora de la basura de la droga están haciendo otra droga que es peor que la otra cada día está peor el mundo y por qué porque Cristo viene hermano gente famosa gente de la farándula que todo el mundo lo sigue ahora usted los ve podridos en la droga por otro lado Lucas 17 28 que el mundo iba a estar como Sodom y Gomorra ahí está lleno de homosexuales lleno de desviana el día del orgullo gay que no se debe hablar de esto que van a meter presos a los que predican sobre esto a los pequeños alumnos les leían las historias de dos príncipes enamorados el resultado los niños durante los recreos jugaban a los homosexuales en antología literaria en antología literaria del ministerio de educación en un párrafo menciona esta noche Dora fue a dormir con Eunice la amiga la amiga había mandado hacer unos calzones anchos de algodón iguales a los que usaban en el colegio de monjas y que no existían en el mercado vestidas apenas con esas prendas que a pesar de toscas o tal vez por ello tornaban aún más atrayentes sus delgados cuerpos las dos hicieron el amor con una pasión intensa esto le parece saludable enseñar a los niños señora ministra no hay otras prioridades en la educación pausa esto es Perú ustedes lo saben esto ha salido en el noticiero en Perú diciéndole a la ministra de educación como es posible que metan a los niños que el papá y la mamá los están educando a los niños en casa para que aprendan a respetar para que sean honrados para que aprendan a saludar van al colegio y le enseñan sexo oral le enseñan que pueden ser hombre o mujer la ideología de género hermano se ha metido por todas partes la aclaran a la ministra y le dicen ¿por qué te está fomentando la ideología de género? ¿por qué? ¿por qué tiene que meter esto en las escuelas? ¿por qué? hermano por eso las marchas con mis hijos no te metas con mis hijos no te metas y salimos por un lado y por otro lado con mis hijos no te metas pero aunque gritemos con mis hijos no te metas eso está escrito en la palabra de Dios que el mundo se va a volver como Sodoma y como Gomorra y eso que habla que Cristo viene esto habla que Cristo viene esto es como cuando la gente se acercaba y le decía Noé pero y ese y ese ese barco tan grande ¿qué hace aquí? eso es porque viene juicio usted dice pastor ¿por qué está pasando esto? porque viene juicio viene el juicio de Dios viene el juicio de Dios ya no se da cuenta que todo lo que Cristo dijo que iba a pasar antes de su venida se está cumpliendo a caso y casualidad usted puede escuchar y decir allá si está bien y sigue igual como la gente del tiempo de Noé igualito mientras por otro lado pausa mientras por otro lado mientras el mundo está lleno de corrupción y lleno de pecado las iglesias son los que tienen que predicar el evangelio los pastores tienen que predicar contra el pecado y decirles que Cristo vino a salvar todo lo que estaba perdido avisarle a la gente de que ya viene Cristo sin embargo también otra señal que dio el apóstol San Pablo que no iba a venir Cristo si primero no venía la apostasía y que es la apostasía cuando las iglesias se salen de la verdad y ahora creen cualquier basura de cosas ya no están predicando el verdadero evangelio hermano hay gente que está metido en iglesias que todo es payasada que todo es mentira que todo es profecía y no les enseñan la palabra de Dios usted quiere una iglesia que le enseñen la palabra de Dios póngase a orar aquí en Chao hay una iglesia del movimiento misionero mundial acá le hablamos las cosas claras le duela a quien le duela acá no estamos buscando gente para que traiga plata acá estamos buscando gente para que vayan al cielo usted va a escuchar todo esto y usted quiere saber más vaya búsquelo al pastor no que yo soy diácono de la iglesia de la diá soy el encargado no importa donde te has metido si tu nombre no está escrito en el libro de la vida estás perdido hermano mire esto es la apostasía imagínese ahora para sacar demonios ahora ponen el zapato bendecido en todas las iglesias miren las payasadas que hacen hermano se ha desfigurado la imagen real del evangelio nunca se había visto a una iglesia católica miren los payasos ahora por la palabra que estas mujeres adelgacen una talla están orando para que adelgacen las gordas porque no dice que se arrepientan este hombre le pone la mano en los senos a la mujer delante de todos el pastor ahora para que le crezca el seno ahora que le enseña los senos delante de todos sin respeto por otro lado este otro payaso tirando a la gente para atrás con sus sacos diciendo que eso es poder de Dios hermano y hablan de milagros yo les quiero decir hermano pausa les quiero decir algo no ponga su mirada en los milagros Dios hace milagros y yo lo sé que hace milagros pero si usted va a una iglesia que solamente le hablan de milagros mucho cuidado porque Satanás también hace milagros pero falsos ahorita lo sana y al mes está peor y maldita toda la familia todavía por eso ponga su mirada en Cristo en el autor y consumador de la fe y dígale Señor donde voy donde voy a congregar donde me enseñen la palabra ahí vaya mire avanza ahora dice que este es el fuego de Dios para recibir el bautismo del Espíritu Santo pastores bailando en las iglesias mire ahora los pastores que hay ahí está mira rumba en las iglesias ahora esto es lo que quieren estos son los que están esperando en la venida de Cristo con luces psicodélicas estos son los cristianos de ahora segunda desde San Luisense capítulo 2 dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y ahí está mire fíjese porque no paga su diezmo donde se ha visto un pastor que trae hacia las ovejas pastora sin pudor mujeres que deben vestirse con pudor pero no ahora las mujeres provocativas con minifaldas hermano estas son las ministras ahora de fuego estas son las profetas dicen que hasta postora son otro este cura todo lo que pones dios te lo llena o sea usted vacía los bolsillos y dios se lo llena el problema con las monedas que si usted le da una orden a las monedas usted va a ser taxista pero si usted le da una orden al billete usted va a ser empresario menos de 24 horas dos su mensaje es de plata vacía vacía los bolsillos dice entregue su dinero si usted le da una orden a la moneda usted va a ser taxista menospreciando al taxista que tiene de malo que uno sea taxista y si uno puede dar una moneda que pasó con la viuda que dio una monedita y Cristo dijo ella ha dado más que todos sin embargo acá está diciendo no que si tú das moneda vas a ser taxista tienes que dar billetes porque lo que a ellos les importa es la plata usted va a ver acá avanza a los financieros en muchos de los que hoy tenemos a Dios no le importa cuánto gane a Dios lo que le importa es cuánto siembras eso es todo tú con el mínimo te puedes hacer millonario hombre pausa se da cuenta a donde van a que den plata a donde van a que den dinero mire yo le doy una cosa Dios bendice Dios bendice al dador alegre Dios bendice al que siembre verdad pero primero arrepiéntete el mensaje tiene que ser primero arrepiéntete porque dice la palabra de Dios el que encubre su pecado no prosperará pero si alguno se arrepiente y se aparta alcanza la misericordia de Dios pero no la gente no se quiere arrepentir la gente quiere seguir con su pecado y encima quiere que Dios lo bendiga que Dios lo prospere que Dios los ayude no hermano así no es acá ven este payaso que sale ahora haciendo un llamado a la gente pero para que pasen con su tarjeta de crédito porque dice dice que Dios le va a depositar a su tarjeta y entonces toda esa gente que está ahí como dice la palabra de Dios en segunda de tesalonicense capítulo 2 que por cuanto no quieren creer a la verdad Dios les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan en otras palabras si usted no quiere creer esta verdad que le digo porque no es mi verdad es la verdad de la biblia la verdad del evangelio si usted no quiere creer a la verdad usted va terminando usted va a terminar creyendo cualquier mentira de cualquier payaso que hay por ahí por eso mire lo que dice la biblia léalo usted y haga lo que la biblia le dice póngase orar y que Dios lo lleve a una iglesia que se predique santidad denle gracias a Dios que todavía hay hombres que predican la palabra yo no soy el único nosotros no somos los únicos el movimiento misionero mundial no es el único porque yo me convertí en otra iglesia que también era de santidad que Dios bendiga a los hombres de Dios pero que Dios los ayude a estos hijos del diablo a que se arrepientan hermanos y que se les caiga la venda y se den cuenta que van a ir camino a la condenación avanza a las tarjetas a lo menos de cuenta de estos tus hijos se ha consignado un dinero santo santo si deja que el Señor lo reprenda mire la oración del rompimiento inflando globos mire tu finanza tu plata plata mentira del diablo hijos del diablo falsos profetas mentirosos deberían estar predicando la verdad pero para que se cumpla la palabra ahí está la profecía ahí está la apostasía de milagros falsos de mujeres que caminan la hacen caminar con silla de ruedas y de nuevo se va a otra campaña con su silla y sale igual la unción de la patada la unción de la soga mire las cochinadas que hay ahora hermanos que asco en todas las iglesias esto se ve estos son los payasos los pastores vestidos del chapulín homosexuales en los altares metiéndose los hombres por abajo de las piernas de las mujeres hermanos que es esto a ellos le dicen el nuevo nacimiento mire lo que le dice el nuevo nacimiento que ahora lo sacan de la tumba y ahora todavía danza en el espíritu danza como que fuera de la... ahora dijo Jesús que iban a haber terremotos y eso es lo que se está viendo ahora la tierra está temblando en diferentes lugares el terremoto de Chile 3 de la mañana no tienen donde correr hermanos son edificios preparados para soportar terremotos pero se viene abajo estos terremotos porque tantos porque tan seguido porque Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene por su iglesia esto es lo que se está viendo en el mundo hay personas sinceras que dicen ¿por qué está pasando esto? así se cayó la iglesia de Pisco mató a 150 personas en todo lugar en los centros comerciales en los programas de televisión se caen los puentes hermanos la gente corre a donde se metan nunca antes se había visto temblor 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 terremoto la tierra tiembla ¿qué está pasando? después temblor pausa les traigo algunas imágenes de lo que fue el terremoto de Ecuador ¿sabe cuánto tiempo duró? 59 segundos cuando fue pastor el 16 de abril del 2016 en 60 años no había habido terremoto en Ecuador yo prediqué así en una plaza un día antes y me dijeron acá nunca hay temblor ni terremoto pastor bueno cuando la tierra tiemble ustedes van a saber que Cristo viene pronto y al otro día al otro día fue este terrible terremoto no duró un minuto 59 segundos se cayeron 30 edificios 30 edificios en Manta en la ciudad de Puerto Viejo hermano todos los hoteles había un hombre que tenía cuatro hoteles y en menos de un minuto se quedó sin ninguno había otra persona que tenía dos camionetas y un negocio grande se quedó sin negocio y sin camionetas tenemos un hermano de la iglesia de Quito me dice el pastor de Quito pastor Eugenio ha llegado un hermanito como como loquito y por qué se murió toda su familia en el terremoto una vida nueva que recién se ha convertido a Cristo dice que se murió su esposa sus hijos su mamá sus hermanos sus cuñados se quedó solo y usted y usted lo ve caminando por la calle diciendo no puede ser no puede ser ¿cuánto tiempo duró? 59 segundos ¿qué dice la Biblia? en Apocalipsis capítulo 16 verso 18 dice y hubo un temblor de tierra tan grande tan fuerte que nunca ha habido en la tierra desde que los hombres han estado aquí la Biblia habla de que va a haber un terremoto que se va a sentir en todos los países y que todas las ciudades se van a venir abajo un terremoto tan grande que nunca ha habido desde que el hombre está en la tierra pastor una pregunta ¿y cuál ha sido el terremoto más grande que ha habido? usted sabe cuál ha sido el terremoto más fuerte y más grande un terremoto si no me equivoco fue el 22 de mayo de 1960 en Chile no le voy a decir la ciudad ahorita porque no me acuerdo pero ese terremoto que hubo en Chile fue de 9.5 en la historia nunca ha habido un terremoto tan fuerte de 9.5 ¿sabe cuánto tiempo duró? 10 minutos quiere decir que si ese terremoto ya hubo murieron muchas personas hubo un maremoto cataclismo terrible pero no era el fin solamente está avisando que viene otro más fuerte quiere decir que va a haber un terremoto superior superior a ese porque eso dice apocalipsis ahora mire hermano nosotros fuimos a llevar víveres avanza por favor esta es la cara de lo que fue el terremoto en Ecuador nunca se había visto esto las familias de Ecuador todos hermanos se unieron lloraban en las calles nunca se había visto tanto niño muerto tanta familia muerta en menos de un minuto usted puede ver que esas construcciones no eran no eran hermano de barro sino de concreto las carreteras se vinieron abajo y por otro lado ya estamos acostumbrados que después del terremoto se esperan manemotos se esperan tsunami este es el maremoto en Japón el maremoto que hubo en Indonesia mató 250 mil personas en Indonesia 50 mil niños pastor porque está pasando esto porque viene Cristo ahora está de moda la erupción de los volcanes en Hawái 2 mil millones gastados en la evacuación esto se está viendo estas cosas se ven miren un fuego que sale la gente corre se muere asfixiada nunca se había visto si así está el mundo estamos mirando como va el mundo el volcán de México entró en erupción volcanes que han estado como dormidos volcán en Guatemala porque pastor porque viene Cristo hermano ya viene Cristo ya viene esto es increíble hay personas fallecidas con todo respeto estamos presentando la gente hay saber digo yo porque bastante toda la gente no pudo salir toda la gente no pudo salir la lava la lava se vino por todos los lotes y la paz y también el lodo hubo mucho que ver para que muchas personas se quedaran soterradas en este lugar nosotros vamos a incursionar un poco más en el lugar esta es una de las aldeas y terrenos como bien lo indicaba se encuentra algún familiar suyo desaparecido si mis hermanos mis sobrinos mis hijos no los encuentro se ha presentado hace algunas horas vean como pues los vamos a evacuar rápidamente ve este es el volcán este no es terremoto este no es maremoto este es el volcán ahora pausa ya voy a avanzar más rápido hermano como yo estoy seguro que Cristo viene pronto ¿por qué? por esto Apocalipsis 13 dice y hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues el número de hombre y su número 666 está diciendo San Juan Apóstol que escribe Apocalipsis San Juan dice que va a haber un líder mundial que le van a llamar la bestia y ese líder mundial que le van a llamar la bestia va a desaparecer la moneda a nivel mundial o sea quiere decir que ya no va a haber dólares no va a haber euros no va a haber soles no va a haber ni pesos ni colombianos ni mexicanos todo va a ser moneda electrónica a través de una marca dice San Juan hace dos mil años una marca en la mano o en la frente y da la casualidad que esa marca ahora se está viendo que puede ser a través del microchip o del nanochip que están poniendo en la mano hermano en diferentes países del mundo lo terrible de esto hermano es que si usted lo ve de una manera humana es una bendición ¿por qué? porque de esta manera ya usted no va a tener DNI ya no va a usar pasaporte lo que va a usar es el microchip y ahí se va va a llevar toda la información que se necesita si este hombre pone ese sistema en el mundo entero no va a haber monedas ninguna plaza ningún tipo de billete solamente comprar y vender a través del nanochip o del microchip ahora miren en cuantos países se están poniendo microchip no es la marca del anticristo pero ya eso habla que el anticristo está cerquita que ya viene y cuando viene cuando Cristo venga Cristo viene primero nos lleva y ahí atrás aparece el anticristo mire avanza por favor entonces veamos el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente tal cual lo profetiza la biblia en el apocalipsis 149 bueno se podrán imaginar que cuando yo me enteré de esto dije no hay que hacer una nota que sale a la gente porque esto ya es ley está en Estados Unidos significa que la persona que no se deja implantar un chip en la mano o en la cabeza no va a poder ser atendido en centros de salud de Estados Unidos en Brasil el primer brasileño a colocar este tipo de tecnología en la mano la tecnología fica debajo de la piel emite microchip en Brasil computadores tablets y celulares desbloquean en el mismo instante bueno ya vieron las imágenes la tecnología en el mundo ahora se lleva bajo la piel en un chip intradérmico inteligente que posee importante información desde cuentas bancarias hasta se puede abrir cerraduras Bolivia con un sencillo procedimiento son los chips intradérmicos mismos que poseen valiosa información personal y que cerraduras como equipos tecnológicos y cuentas bancarias en Bélgica algunas empresas ya desarrollan un microchip de identificación que podría ir incrustado en el cuerpo esto para localizar a las personas en caso de extravio bastante interesante la información vamos a ver microchip en Bélgica microchip de identificación bajo la piel es para algunos el siguiente paso natural hacia el internet de las cosas ya no usan llave usa un microchip en la mano en España están empezando a usar un microchip instalado bajo la piel para pagar las cuentas de la rumba en España los españoles los españoles ahora salen de rumba sin preocupaciones un chip que es insertado debajo de la piel y en el brazo a la entrada de las discotecas les permite convertirse en una tarjeta de vida humana muy cómodo porque entramos sin pagar esto el chip se recarga de dinero entonces yo consumo y me descuentan de mi cuenta el dinero la empresa sueca ha implantado chips en sus trabajadores el objetivo es obtener información sobre la salud hábitos y horarios de trabajo del empleado lo que hemos diseñado es un chip que puede colocarse en forma de implante es flexible y puede ponerse en cualquier parte del cuerpo el fin es obtener información sobre la salud hábitos y horarios de trabajo ya que se pueden registrar descansos durante la jornada laboral o las veces que van al baño él está siempre con usted cuando cada segunda esencial en la sala de emergencia providenciando imediatamente informaciones médicas sobre usted pausa bien está mirando hermano esto es esto es importante diferentes países ya están viendo la posibilidad de desaparecer el DNI la cédula luego el dinero dicen ya nadie va a poder comprar si no tiene un microchip en Lima yo no sé si acá pero en la ciudad de Lima usted toma un taxi y lo paga con su tarjeta ya no tiene que llevar dinero en México usted está viendo ahí en España se van a la discoteca y en la discoteca pagan con el microchip dice estoy tranquilo ya no me roban o sea por un lado parece bueno pero por otro lado es lo que la Biblia dice que va a ser el anticristo antes hermano la iglesia tiene que partir al cielo antes de que el anticristo venga y le ponga a todos el microchip Cristo ha tenido que venir a levantar la iglesia escúcheme ahora las Naciones Unidas han dado una declaración hermano yo no estoy aquí para jugar estoy para decirle lo que va a venir lo que va a pasar escúcheme bien las Naciones Unidas han dicho que para el año 2030 o sea de aquí a 12 años todo el planeta tiene que tener microchip lo ha dicho las Naciones Unidas que todos van a tener un microchip y que van a estar controlados por una supercomputadora y que de esta manera van a arrancar la pobreza el hambre porque van a controlar como está cada persona en el planeta pero si eso pasa hermano si eso ya viene quiere decir que Cristo viene antes porque primero tiene que venir Cristo ahora el día y la hora nadie lo sabe yo no voy a decir que de acá 10 años ni de 12 años ni 20 yo no sé porque yo no puedo predicar elegías pero como todo está preparado es como que esto se está preparando para que Cristo ya venga ahora mire la Biblia dice que los niños tendrán sueño los ancianos tendrán visiones antes también ¿cuántos de ustedes han soñado aquí que se sale el mar que vienen bolas de fuego del cielo que la gente corre desesperada si yo he soñado pastor ese es un sueño apocalíptico Dios te está avisando que viene el racto de la iglesia avance ahora y de acá para adelante se va poniendo más fuerte un bebé observa a Jesús viniendo en las nubes y su mamá le dice mire acá tenemos el caso de una mamá que tiene una bebita de dos años y la niña le dice a su mamá mamá algo está viniendo algo viene y le relata la visión escuche él está en camino papito arriba te sube arriba pon pausa una mamá cristiana que tiene su hijita de dos años recién ha cumplido dos años tenía un año y la niña le dice mamá está viniendo se lo dice en inglés está viniendo quien viene el rey ya está viniendo el bebito la bebita la mamá dice pero espérate un ratito ahí viene ya viene viene la niña y la mamá que ha hecho ha sacado su celular y con el celular la ha grabado y dice la niña ahí viene el rey ya viene está viniendo mire mire lo que dice lo que sabe en inglés no pueden ver ahí está la traducción el rey me trae un regalo volumen en el aire él está viniendo en el aire el padre el rey está arriba el rey está mostrando el padre arriba mostrando el padre arriba el padre arriba el padre el padre él está viniendo Mateo y será predicado este evangelio del reino del reino en todas las naciones entonces vendrá el fin por eso estamos predicando hermanos Cristo viene volumen volumen que él está a la puerta porque Dios el Dios que hizo los cielos y la tierra él nos ha cambiado él viene él viene viene volumen nos vamos que Cristo viene por su iglesia pero la biblia dice el señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados vamos a desaparecer hermanos de un momento a otro vamos a desaparecer quizás mientras estoy predicando de repente desaparece así será aleluya así será el rato de la iglesia estarán dos en una cama uno será tomado otro será dejado estarán en el campo en diferentes lugares y el rato de la iglesia lo que tanto se ha venido hablando hermanos en diferentes partes del mundo vendrá el rato vendrá Cristo ante la cara de todo el mundo desaparecerán lo que Cristo dijo estarán dos en un molino uno será tomado otro será dejado Cristo viene Cristo viene y será así en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero Cristo viene van a llorar pausa ¿por qué llora? ¿por qué grita tanto? porque lo que sigue después del rato es la gran tribulación y si alguien va a sufrir grandemente son los que se quedan y son el pueblo judío así como usted ha visto hermano yo era católico yo no sabía nada de esto pero la Biblia dice el apóstol San Pablo le dice a los tesanolicenses porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que habramos quedado los que estamos vivos seremos arrebatados y partiremos con el Señor en el aire y nos encontraremos con el Señor y ahí el Señor nos va a llevar al tribunal de Cristo a darnos corona mientras acá en la tierra va a pasar esto mire en la tierra pasa esto desaparecen los cristianos en diferentes partes del mundo la gente va a decir pero es que ha pasado yo no entiendo lo que se habló lo que se dijo todo el tiempo se habló de la venida de Cristo se dijo que venía desaparece el conductor del camión accidente desaparecen en el colegio desaparecen en la universidad desaparecen en todas las congregaciones cristianas la gente va a llorar la gente va a gritar como te encuentres en el momento del rapto así como te encuentres así será va a determinar nos hemos quedado ¿qué quiere decir que nos hemos quedado? ¿dónde están todos? ¿qué pasó? ¿dónde está todo? ¿qué ha pasado? ¿se fueron? ¿todos se han ido? aquí estoy no me dejes no me dejes miles de personas alrededor del mundo están desapareciendo no se sabe el número exacto de personas desaparecidas porque cada minuto aumenta según las autoridades varios vuelos fueron cancelados por falta de seguridad aviones en el mundo entero cayeron y otros simplemente desaparecieron pausa hermano Cristo puede venir mientras estoy predicando aquí y los que están bien partimos al cielo después del rapto de la iglesia las noticias van a sacar desaparecen miles de personas las emisoras de radio por los medios nadie va a decir vino Cristo nadie va a decir Cristo vino y levantó la iglesia nadie va a decir lo que van a decir es que el planeta tierra ha recibido un ataque quizás de otro planeta de seres de otro planeta por eso que también hay muchos grupos que en la actualidad están hablando de platillos voladores y que el IPRI está el IPRI Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias y ahí va la gente que ha visto platillos y han visto cosas y hay grupos de personas que están estudiando a ver si hay ya genes de otros planetas cuando suceda el rapto van a decir van a decir bueno un ataque a donde se fueron no sabemos que bomba es esa no sabemos quienes son los que van a saber los que se quedaron este evangelio está siendo predicado en todas partes yo le estoy predicando esta noche esto va a pasar si usted no se arrepiente y viene Cristo usted se queda y usted va a ser el que va a saber no el pastor predicó de eso el pastor habló eso se ha cumplido y usted va a llamar por teléfono a la radio va a llamar a las emisoras no lo que ha pasado es que ha venido el rapto los que están en la Biblia cállese que Biblia ni que Biblia así hacen cuando uno quiere hablar de la ideología de género pero la Biblia dice que Biblia ni que Biblia cuando le dicen a los homosexuales pero como se van a casar hombre con hombre si la Biblia no hablemos de la Biblia nadie quiere hablar de la Biblia cuando la gente peca no quiere que le digan la Biblia nada de Biblia cuando ven el rapto nadie va a poder hablar de la Biblia solamente van a gritar y van a decir y ahora y ahora ahora a esta tierra a esta generación le quedan siete años después del rapto le quedan siete años el mundo no va a estar toda la vida burlándose de Dios hermano usted cree que todavía va a estar fumando tomando drogándose bailando salsa jajaja burlando del todo no hermano un día va a llegar Cristo y se va a llevar la iglesia y hermano nos vamos yo me voy por si acaso les aviso yo me voy con mi esposa nos vamos todos los que estamos apuntados en el libro de la vida y que pasa si me quedo eso es lo que te voy a enseñar ahora con los que se quedan se va a cumplir entonces esto que dice segunda de tesanolicense capítulo 2 versículo 8 y 9 y entonces después del rapto de la iglesia se manifestará aquel inico inico quiere decir un hombre malo perverso el anticristo que le van a dar un poder para que gobierne el mundo el anticristo va a ser el último líder mundial un emperador dice aparecerá se manifestará aquel inico a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inico cuya venimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos segunda de tesanolicense capítulo 2 así como les dije Isaías 7 14 una virgen va a concebir y se cumplió se va a cumplir segunda de tesanolicense capítulo 2 se va a cumplir y que va a pasar avanza entonces vamos a ver lo que va a pasar en la tribulación no hay duda de que el mercado mundial está a días del colapso total lo que buscamos en este momento es un líder que pueda unir un mundo en ruinas por favor le pido en nombre de todos los hombres y mujeres del planeta que sea ese líder acepto de inmediato pediremos a toda la nación el desarme y que hagan a un lado todas sus diferencias raciales políticas sociales y principalmente religiosas no existe en el cielo ni el infierno solo existimos nosotros aquí y ahora y entonces ven testigos de su primer día en un mundo unido entonces con pausa aparece este líder mundial le dan corona el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de apocalipsis el cuerno pequeño aparece y le dan el poder y el anticristo ahora nadie le va a decir anticristo va a ser carismático va a hablar muchos idiomas va a traer soluciones hermano en la economía mundial va a desaparecer la moneda por completo y va a establecer el microchip o la marca en la mano o en la frente que va a simbolizar el gobierno además va a desaparecer todas las religiones no va a haber ni una religión diferente a la otra va a haber una sola religión puesta por el mismo anticristo con un líder que va a ser el falso profeta que va a trabajar con él luego de todo esto se va a mandar en el mundo entero que toda la gente se ponga microchip o nanochip o lo que haya en el momento del rapto nadie va a poder salir a la calle hasta que no sean empadronados como ha habido se acuerda acá en el Perú nadie sale censo va a haber un censo a nivel mundial nadie sale a la calle todos en su casa y van a ir casa por casa y le van a tocar la puerta y van a decir a ver ¿cuántos han desaparecido acá? bueno acá han desaparecido uno mi hermano que era cristiano cállese la boca nadie está hablando de eso ¿cuántos han desaparecido? a ver anótalos ahí listo le vamos a poner una marca en la mano ya no va a haber moneda hay un nuevo un nuevo orden mundial un nuevo gobierno mundial pónganse la marca es voluntario si quieren se la ponen y si no no los que son cristianos que se quedaron van a decir no, no yo no me pongo nada yo no me voy a poner nada bueno ya que no se la pongan ya apunta ahí que no se la quieren poner al principio los primeros tres años y medio va a ser una supuesta paz va a traer la paz en Israel ya no va a haber esos conflictos porque el anticristo va a ser un mediador de paz sin embargo a medida que van pasando los los años de la gran tribulación se desatan los terremotos más grandes de la historia se van a la capa de ozono se abre el calor va a aumentar va a haber escasez de agua no va a haber agua lo que está pasando en Venezuela que usted ve que la gente no tiene que comer y la gente sale a buscar comida a otro país va a ser en todos los países lo que está pasando en Venezuela mis queridos hermanos es una muestra y lo que le sucede a ellos es lo que va a ser en la gran tribulación pero a ellos imagínense que encima le viene un terremoto y encima un cataclismo un maremoto y encima que el presidente comienza a corretear a la gente para torturarlo eso sería la gran tribulación eso ya no va a ser Venezuela va a ser en todos los países donde la gente no va a tener que comer lo va a mirar ahora lo va a mirar entonces avanza el anticristo bajen el volumen un lenguaje bajen el volumen nada más un futuro luchar cada día para que la vida lo van a ver por los medios por la televisión por las redes él va a salir dando su mensaje a las naciones entonces ahora se desata la ideología de género hermanos se llena la tierra de homosexuales y lesbianas salen a bailar porque ahora sí lo aceptaron en todos los países y todo va a ser perversidad corrupción inmundicia pecado hermanos el anticristo va a decir van a ponerse una marca y van a toda la gente van a poder nadie va a poder comprar ni vender mientras tanto en las congregaciones los que se quedan como este pastor que dice yo he sido pastor en Mississippi 50 años desde que yo era joven he puesto varias iglesias dice pero sin embargo a cuánta gente traje a las cosas de Dios y me quedé yo también me quedé porque en el racto también se van a quedar pastores se van a quedar diáconos pausa sube el volumen por favor ahora vamos a ver esos pastores de la prosperidad esos pastores que les enseñaban basura cuando ven el racto de la iglesia y desaparezcan los cristianos los otros cristianos que fueron engañados por esos pastores van a ir a reclamarle acá vemos una similitud de lo que va a pasar miren sube el volumen por fin te encontramos el charlatán que hacía volumen decretas ahora que el anticristo deje de gobernar la tierra decreta que nos vayamos al cielo nos engañaste con tanta mentira y falsedad yo seguí su consejo yo ponía en práctica su mensaje y trágicamente me di cuenta demasiado tarde que no era el verdadero evangelio de jesucristo usted nunca no habrá dado arrepentimiento de nuestros pecados muchas veces yo sabía que mi vida no estaba bien de la fe de Dios pero cuando llegaba a la iglesia usted solo hablaba de éxitos y metas en esta vida y ahora miren estamos en este mundo vacío si en este mundo con el diablo con el anticristo y el falso profeta y aunque lo golpeen aunque lo pateen nada van a conseguir la realidad demasiado tarde es demasiado tarde ya se fueron todos se fueron aunque grites aunque clames entonces ahora nadie va a poder comprar nadie va a poder vender este escáner está dañado nadie bien otra vez nadie va a poder comprar ni vender ni pan ni azúcar ni leche ni gasolina usted es un ajeno usted es un ajeno usted está en contra del gobierno mundial acá hay uno agárrenlo y ahora los van a perseguir los van a capturar se los van a llevar casa por casa la gente va a comprar y va a pagar con una marca en la mano o en la frente acá tenemos a este joven que se quedó cristiano que no tiene la marca por favor señorita tenga compasión de mí mi familia no ha comido hace tres días tenga piedad déjeme hacer esta compra por esta vez solamente por favor por favor es totalmente sencillo póngase la marca y puede comprar con tu alta libertad ¿qué es lo que no entiende? pausa este hombre representa a un cristiano que se queda y que se da cuenta hermano que no tiene donde comprar porque no tiene ya no hay plata no puede ir a comprar porque no tiene la marca no se puede poner la marca porque si se la pone se condena entonces él va y saca le dice por favor ayúdeme pero quiero que no entiende le dice ¿por qué no se pone la marca y coma? no es que yo soy cristiano yo conozco la palabra no, no, no usted usted está en contra del gobierno hermano así va a ser entonces la gente hermano se va a volver mala dice en el evangelio según San Marcos que el papá va a entregar a sus hijos que los hijos van a entregar a los padres van a salir por los medios comunique si conoce a alguien que no se haya querido poner la marca denúncelo y si no lo denuncia usted también será cómplice con ello como lo que está pasando en Corea del Norte si encuentra alguna Biblia hermano meten a la cárcel al vecino del frente y al del otro lado ¿por qué no avisó? está pasando ahorita en Corea del Norte en algunos países en algunos lugares en algunos estados de Estados Unidos están diciendo está prohibido contratar gente ilegal en los trabajos si los contratan ustedes también van a recibir la sentencia entonces lo que está sucediendo va a pasar en la gran tribulación ahora vea lo que va a pasar mire aquí hay un hombre que está tratando de violar el nuevo orden mundial acá hay uno que quiere violar el nuevo orden mundial véngase acá y entonces se desata la persecución nunca antes vista se van a meter en las casas donde están los aleluya los van a agarrar no pausa pausa hermano un favor quiero que le tape la cara a los niños si hay algún niño por ahí tápale la cara a los niños papá esos niños que están ahí tápale la cara por favor los niños que están por allá hermano hagan algo ayúdenme porque yo no quería predicar este mensaje por las imágenes esto le he tenido que cortar porque esto lo predico en la iglesia y quiero que agarren los niños tápale la cara yo libro mi alma yo termino de predicar y me voy pero les estoy dejando el mensaje lo que ustedes ya saben no me diga pastor mi hijo no puede dormir porque hay imágenes muy fuertes muy fuertes así que ya saben los niños tápale la cara sácate la chompa la casaca lo que tenga dijo tú no puedes mirar esto amén y ojalá los niños esa niña que está por allá en el parque también si alguien tiene mamá esa niña que alguien la cuide la mamá amén me están escuchando colabóreme por favor ayúdeme si cerca de usted hay un niño dígale andate para allá hijito tú no puedes ver esto ya se desata la persecución peor que la santa inquisición en el tiempo de la santa inquisición hermanos los torturaban como usted no se imagina por ejemplo había una tortura que se llamaba la silla de judas que era una pirámide con una punta a los hombres lo amarraban de los pies y lo dejaban caer hermanos para que se le mete esa punta por acá estaba la pera vaginal a las mujeres le metían un fierro con una tuerca grande y se la metían en su parte y eso se adentro se agrandaba y la reventaba y eso mismo se lo metían en la boca a los hombres le daban la vuelta y le reventaban la boca eso lo han hecho en la santa inquisición pero con esto en el racto de la iglesia nosotros nos escapamos Apocalipsis 3.10 dice por cuanto guardaste mi palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo o sea nosotros Dios nos guarda y nos lleva igual como lo guardó a Noé allá Noé tú entras con tu familia al arca y se salvó Noé con su familia y al resto le cayó no ahora igual esta persecución va a ser peor de lo que usted está viendo ahora tápele la cara a los niños se desata la persecución entonces con los que se quedaron casa por casa se meten a los templos lo van a arrancar de los pelos sácalo acá están casa por casa acá hay otro hombres mujeres hermanos los agarran a patadas acá hay uno más no importa la belleza no importa si es una chica si es un joven lo sacan agarra estos no se quieren poner la marca estos son de los que están en contra del gobierno no se quieren poner la marca agárralo los van a torturar los van a quemar le van a meter fuego hermanos le meten fierro candela acá está acá hay otro más agárralo van a haber inventos espantosos de torturas que se niega a Jesús ponte la marca niega a Jesús ponte la marca niega a Jesús ponte la marca no no ponte la marca torturas no no ayúdeme no ponte la marca torturas espantosas lo que nunca antes se había visto te vas a poner la marca no ponte la marca niega a Cristo niegalo 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 pausa se quiere quedar se quiere usted quedar si usted se pone la marca se condena en apocalipsis capítulo 6 verso 9 dice y vi las almas de los que habían sido muertos que clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgan nuestra sangre en los que moran en la tierra o sea los que van a morir en la tortura no van a morir en la tortura porque Dios no va a permitir que mueran apocalipsis 9 6 dice y en aquellos días la muerte huirá de los hombres y los hombres ansiarán morir pero la muerte huirá donde dice pastor apocalipsis 9 6 quiere decir que la gente no va a querer que los persigan no va a querer sufrir los juicios me mato dice me mato agarro una pistola y se dispare en la cabeza y no sale la bala no sale la bala me meto a las llantas de un carro se tira abajo de las llantas del carro el carro pasa por encima le rompe los huesos y no muere ¿por qué? porque nadie va a poder escapar del juicio de Dios pastor pero ¿y qué pasa? o muere en el terremoto o muere con las bolas de fuego o muere en las manos del anticristo observe ahora por favor esos niños tápele la cara a esos niños que están por ahí caminando mire ve tápele la cara a esos niños tápele la cara a esos niños ahora es que vienen cosas más fuertes por favor avanza entra agarra acá están se van a meter casa por casa los van a agarrar los van a torturar ponte la marca no ponte la marca no les van a cortar los dedos les van a cortar las uñas sí con dedo y todo y entonces ponte la marca no no quieres ponte la marca estos son los que no quieren sí yo era cristiano yo escuché la palabra el pastor dijo que no me la ponga sí ponte la marca no quieres niega a Jesús ponte la marca no no quiero ya listo vaya y entonces se va a cumplir que le van a cortar la cabeza aleluya tienes seis segundos para tomar tu decisión prefieres ponerte la marca de la bestia y de mí o prefieres seguir aferrada con sesiones estúpidas y morir yo me decido por Jesús no quiero darle de diablo yo prefiero a Cristo tomó tu decisión sáquenla sáquenla y entonces ¿qué le va a pasar? la torturan y luego le cortan la cabeza y Apocalipsis capítulo 20 verso 4 se va a cumplir y vi las almas pausa Apocalipsis 24 ¿qué dice? y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni se pusieron la marca ni en su mano ni en su frente en otras palabras se va a cumplir Apocalipsis como se cumplió que Jesús iba a nacer en Belén como se cumplió que una virgen iba a concebir aunque usted no crea eso se va a cumplir vi las almas de los que le cortaron la cabeza decapitado significa que le cortaron la cabeza ¿por qué le cortaron la cabeza? porque no se pusieron la marca ni en la mano ni en la frente entonces le van a leer la sentencia por cuanto tú no has querido ponerte la marca te sentenciamos le cortan la cabeza y entonces en todo lugar en todas las esquinas va a haber esta ley pueden hacer justicia vayan a cortar no quieren captúrennos y nos van a cortar la cabeza de un lado y de otro hermano esto va a pasar esto está sucediendo allá por pausa yo prediqué en Atlanta Georgia y un hermano se me acercó me dijo pastor la semana pasada en tal lugar en la frontera entre Guatemala y México llegó un grupo y le cortaron la cabeza a 27 personas y se la llevaron porque el dueño de la hacienda no los quiso ayudar está de moda cortar cabezas hay una hermana del movimiento misionero mundial que su papá se fue para allá para el oriente y le cortaron la cabeza y cuando se puso a ver esto se puso a llorar y dijo pastor así lo mataron a mi papá hermano usted esta noche usted se arrepiente y su nombre va a estar escrito en el libro de la vida pero si usted no se arrepiente es su problema pero si Cristo viene nosotros nos vamos con Cristo volamos con el Señor y si usted se queda y después en la gran tribulación usted quiere ir al cielo en la gran tribulación tiene que morir sin cabeza la única forma de ir al cielo es morir decapitado no hay otra usted escoja se acuerda que en el tiempo de Noé a Noé le dijeron de acá siete días es el el diluvio y Noé salió a decirle a la gente de acá siete días de acá seis días y nadie le hizo caso bueno yo le digo ahora usted se arrepiente ahorita hermano y nos vamos todos juntos acá tenemos iglesias del movimiento misionero mundial usted puede venir acá a congregar acá tiene el pastor y si son de Virú ahí en Virú y si son de Trujillo en Trujillo busque una iglesia de santidad que le hablen la verdad que le diga las cosas claras y luego viene Cristo nos vamos pero si Cristo viene y tú te quedas hermano no te pongas la marca no te la pongas que te torturen que te arranquen las uñas que te quemen la oreja que te hagan lo que sea pero no te la pongas Apocalipsis capítulo 14 dice que un ángel va a decir a la generación que está asustada temer a Dios y darle gloria porque sus juicios han llegado a adorar aquel que hizo los cielos y la tierra y dice que un ángel va a venir y va a decirle a todos que no se ponga la marca porque el que se ponga la marca también sufrirá y beberá del cáliz de la ira de Dios si usted se pone la marca usted se condena entonces en ese ambiente que están cortando cabezas y todo se desata la tribulación pero en su mayor fuerza y usted como dice ahí tú no tienes que pasar por la gran tribulación no tienes que pasar avanza veamos ¿por qué? porque ahora 24-21 de San Mateo habrá gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá apocalipsis 8-8 una montaña ardiendo en fuego caerá sobre el mar se levantará huracán hermanos por este problema del recalentamiento de la tierra la gente va a llorar la gente va a sufrir no va a tener donde correr bolas de fuego caerán sobre la tierra hermanos a la vez terremotos en diferentes lugares y va a haber pestes y más plagas lluvias de granizo hermanos del tamaño de 50 kilos va a caer sobre la gente la gente de la basura va a sacar la comida van a pelear por un poco de agua no va a haber agua no va a haber que comer se van a agarrar en la calle por un poco de agua hermanos los peces saldrán a morir todos los peces morirán en el mar no va a haber que comer hermanos se levanta un maremoto que va a destruir todas las islas dice la biblia que las islas desaparecerán la isla de cuba la isla de puerto rico Miami y todo eso en el juicio de dios porque dice que correrán correrán y dirán a los montes caer en medio de nosotros escóndenos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero con pausa porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie Jesucristo vino hace dos mil años y vino para salvarte yo tenía que estar muerto en el año 93 dios me dio vida para predicar esta palabra yo nunca pensé que iba a predicar a multitudes porque yo hasta tartamudo era pero cristo me dio vida y esta palabra se las he dejado con todo mi corazón dice la palabra de dios san juan 3 16 de tal manera amó dios este mundo que ha dado a su nigénito hijo para que todo aquel que cree en el no se pierda mas tenga vida eterna para que vino cristo porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por el el que en el cree no es condenado pero el que no cree ya es condenado en la casa de mi padre muchas moradas hay iré a preparar moradas para vosotros tú no tienes que quedarte a la gran tribulación tú puedes vivir con los otros en las moradas eterna hermano dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida nosotros estaremos en la gloria en las bodas del cordero mientras que en la tierra la gente estará llorando y sufriendo la gran tribulación hoy es tu día de tomar una decisión o dios o el diablo o cristo o satanás o la gloria o la tribulación escoge yo escogí a cristo que escoges tú esta noche cristo puede venir hoy les voy a hacer una pregunta ¿me han entendido el mensaje? es pura biblia bien si te quedas ¿te vas a poner la marca? quiero escucharlos ¿se van a poner la marca? ¿seguro? ¿se van a poner la marca? ya saben no se la pongan porque si se la ponen beberán del cáliz de la vida de dios amén a mí ni me preguntes pregúntame pastor ¿se va a poner la marca? yo ni siquiera voy a estar porque cristo viene y yo me voy con él así que a mí ni me preguntes pero si tú estás diciendo que no te la vas a poner es porque estás pensando quedarte pero esta noche tienes una oportunidad cristo ha venido a salvarte póngase de pie en el nombre de jesús y déjeme hacer una oración por usted ¿qué tienes que hacer? levanta tu mano y dígame pastor ore por mí levante su mano y diga pastor ore por mí que Dios le bendiga 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 no tienes que pagar nada esto es completamente gratis ven acércate ¿quieres que te diga algo? tu familia piensa en tu casa piensa en tu familia ¿crees? o no crees que estas cosas van a pasar las mujeres pónganse a este lado de aquí los varones pónganse aquí venga corriendo venga hermano mío estas cosas van a pasar te das cuenta levantas tu mano te enfregas a Cristo arreglas tu vida con Dios los mentirosos no irán con el Señor los adúlteros no van con el Señor los fornicarios no van con el Señor los sicarios no van con el Señor los prosenetas no van con el Señor los traficantes no van con el Señor los injustos no van con el Señor los homosexuales no van con el Señor los brujos no van con el Señor los fornicarios que tienen sexo sin estar casados no van con el Señor pero esta noche Cristo quiere salvarte cierre sus ojos Y levante su mano Usted que está aquí adelante Dile Señor, sálvame Sálvame a mí, salva mi casa Cierra tus ojos Esto no es una película, hermano He buscado estas imágenes Para traer este mensaje Para que usted entienda bien Lo que va a suceder Es como que Noé Noé Hubiera puesto una pantalla gigante Y hubiera dicho A esa generación Si Noé le hubiera dicho A esa generación Esto le va a pasar Las cataratas de los cielos vienen Van a morir así y asá Y a pesar de todo No hicieron caso Amigo Usted que pasó por aquí Usted tiene una oportunidad Venga Acérquese a Cristo Cristo quiere salvarte Cristo quiere ayudarte Cristo quiere cambiarte Tú dices yo quiero cambiar Pero no puedo Yo quiero ser diferente No puedo Para eso vino Jesús Para salvar al más vil pecador Tienes una oportunidad Tienes una oportunidad esta noche Acércate Ven Ven Y una vez que pases aquí adelante Cierra tus ojos Y habla con Dios Tú sabes cómo estás Repite esta oración Diga conmigo Dígale Señor Gracias por tu palabra Gracias por esta noche Antes de orar Quiero preguntar Quiero preguntar No habrá alguien más Que quiera pasar No habrá alguien más esta noche Que se quiera acercar a Dios Amigo Acá no es que soy católico Que yo soy evangélico Esto está en la Biblia Esto tienen que saberlo Los maometanos Esto tienen que saberlo Los chinos Los rusos Los alemanes Los peruanos Los chilenos Los colombianos Los de Lima Los de Trujillo Los de Piura Para todos es este Evangelio Para ti es esta palabra Acepta a Cristo hoy Y Dios te va a ayudar Dios te va a sacar del hoyo Cristo va a cambiar tu vida No tienes que pagar nada No tienes que dar tu nombre Solamente ven Y acércate La puerta está abierta No vayas a que se cierre Y ya no tienes oportunidad Hoy Es tu oportunidad Esta noche Es tu oportunidad Acércate Voy a contar hasta tres Y se cierra la puerta Habrá alguien más que quiera venir Allá viene una vida más Que Dios le bendiga Alguien más quiere venir Amigo Venga Usted escucha esa palabra Yo la hago responsable De su familia La hago responsable De su casa Si tú no vienes Si tú no vienes Es porque eres un incrédulo ¿Qué te pasa? ¿No entiendes? Que esto no es religión Esto es lo que está en la Biblia Y lo que está en la Biblia Se va a cumplir Cuento hasta tres Siguen pasando vidas Jesucristo el Señor dijo Venir a mí Los que estéis trabajados Cargados Cansados Yo los haré descansar Ven Ven esta noche amigo Ven No tienes que pagar nada Ven Y tu nombre estará escrito En el libro de la vida Y si Cristo viene No vas Te vas con nosotros Cuento hasta tres Uno Alguien más Uno y medio Amigo ateo Tú que siempre dices Que yo no creo Que yo no creo ¿Por qué? Porque tienes plata Porque tienes un trabajo ¿Qué te pasa? Tú eres de carne y hueso Igual que yo El Dios que me hizo a mí Te hizo a ti Esta palabra es para ti Uno y medio Dos Dos y medio A la voz de tres Encierra la puerta Terminando el culto Yo no oro por nadie hermano Porque yo no sano a nadie Primero arrepiéntete Tienes problemas en tu matrimonio Ven primero Ven No tienes trabajo Todo te sale mal Primero ven Y arrepiéntete Para que la maldición Se te vaya Dos y medio A la voz de tres Se cierra la puerta Cinco Cuatro Tres Acuérdense Termino Y yo me voy Yo ya les traje el mensaje Yo ya cumplí Pastores Miren la gran responsabilidad Que tenemos Hay que llevar esta palabra Crean o no Dos Uno Siguen pasando Siguen pasando Siguen pasando Faltas tú Ven Santo Señor Siguen pasando Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Dios te bendiga Aleluya El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está aquí hermano Amigo Miren lo que es bueno Que bueno es Dios Mira Quizás haya alguien Que no puede venir Pastor me siento como que estoy pegado en el piso Entonces levanta tu mano Nada más Y mueve la mano Y dice Pastor Ores por mí Donde estás En tu sitio Nada más Amén Allá atrás Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Alguien más Alguna mano más Dios le bendiga Allá atrás Dios te bendiga Dios te bendiga hermano Dios le bendiga Oye amigo Levanta tu mano Nada más Eso nada No vengas Quédate ahí Pero levanta tu mano Que Dios le bendiga Dios le bendiga Ahora les voy a pedir Que repitan esta oración Todos Los que están aquí Levanten su mano Cierren sus ojos Y digan Y digan Padre Santo Que estás en los cielos En esta noche He oído tu palabra Y he visto estas imágenes Y yo la creo Señor yo abro la puerta De mi corazón Para recibir Para reconciliarme Con tu Hijo Jesucristo Lo recibo ahora Como mi Señor Y como mi Salvador Te pido que me perdones Todos mis pecados Los que me acuerdo Y los que no me acuerdo Y los que no me acuerdo Las cosas asquerosas Y sucias Que he hecho Que mi familia No sabe Pero que tú La sabes Perfectamente Señor yo me arrepiento Ahora Y te pido Que me limpies Límpiame Dile Límpiame Con la sangre Que derramó Jesucristo Tu Hijo En la cruz del Calvario Dame una oportunidad A mi Sálvame Señor Apunta mi nombre En el libro de la vida Y no me dejes caer En tentación Líbrame de todo mal Concédeme paz Señor Y a la hora Del rapto De la iglesia Llévame a mi Pero también Acuérdate De mi familia Acuérdate De mis hijos De mi madre De mi padre De mis primos De mis hermanos De mis amigos Nómbralos A uno por uno Acuérdate Señor Mira mi familia Mi casa Acuérdate De ellos Padre Acuérdate De ellos Dígale a Dios Señor Yo he hecho lo malo Si has sido adultero Dile he cometido adulterio He traicionado A mi esposa Me he ido A los brujos He pagado Brujería He pagado Aborto Señor He estado teniendo Sexo Con hombres Con animales Dígale Lo que has hecho Dígale Paro viendo Pornografía Todo el día Me masturbo Soy un hombre Pecador Una mujer Pecadora Engaño A mi esposo A mi marido No se lo cuentes A él Cuéntaselo A Dios Lo que hayas Hecho Soy un cristiano Hipócrita Ando mintiendo Soy mentiroso No leo la Biblia No oro No congrego Estoy mal Todo el tiempo Escuchando música Mundana Y soy cristiano Pero he oído Tu palabra Y ahora Me arrepiento Dile Me arrepiento Perdóname Dígale Perdóname Perdóname Dígaselo Perdóname Nosotros oramos Ahora El Espíritu Santo Va a venir Sobre ti El poder De Dios Viene Sobre tu vida Escúchame Bien Tu vida No va a ser La misma A partir de esta noche Vas a tener Un nuevo amanecer Una vida Diferente Satanás Va a salir De tu vida Los demonios Se van a ir La maldición Se va a ir Tu que todo Te va mal Tu que siempre Dices Por qué me pasa Esto y lo otro Ahora vas a ver Cómo va a venir La bendición Dios te va a tocar Dios te va a sanar Dios va a hacer El milagro Que anhelas Va a desaparecer Esos tumores En el seno Esas bolas Que te han crecido Ahí Esa sangre Que estás botando Ese mal Que tienes En el hígado En el páncreas En la columna Ese dolor En la columna En los huesos En la vista Ahora El Señor te toca Ahí ora Pídele a Dios Misericordia Mientras nosotros Oramos por ti Padre Oh Dios mío Padre Santo Que estás en los cielos Oh que lish Leía Leía Bojanola Dios mío Dios mío Te ruego Que pongas tu mano Te pido Que salve Las almas Te pido Padre Que tú liberes A todos los que están atrapados Por obras de demonios A todo a quien Satanás Lo ha engañado Libéralo ahora Salgan los demonios En el nombre de Jesús De Nazaret Haya liberación ahora En el nombre de Jesucristo Osama 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 En el nombre de Jesús Y somos fuera Fuera demonios Fuera Fuera espíritu malo Fuera maldición Fuera Demonios de homosexualismo De lesbianismo De vicio De crimen Fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Haya liberación ahora Trae bendición Trae paz Salva las almas Padre Santo Te lo ruego Extiende tu mano Ayude estas vidas En el nombre de Jesucristo Saive Lino a moche O gusme li Santo Gracias Gracias Señor Ahora levante su mano Y pídele un milagro a Dios Él está aquí Jesús está aquí Jesús dijo Donde hayan dos o tres Congregados En mi nombre Yo voy a estar Ahí en medio Es palabra de Dios Se cumple también Su palabra Todo aquel que viene a mí Yo no le echo fuera Esa es palabra de Dios También Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y toda tu casa Si algo pidieres Al Padre En mi nombre Yo lo haré Entonces levanta tu mano Y pídele al Dios De lo imposible Dile Señor Sáname Si estás enfermo Dile sáname Si no tienes trabajo Estás endeudado Y no sabes Cómo pagar esa deuda Dile Señor Ayúdame Ayúdame Mi hijo Mi hijo está en la cárcel Mi hermano Tiene sida Mi mamá Tiene cáncer Pídele a Dios Lo que está pasando Dígaselo Mientras nosotros oramos Por ti Señor ahora Honra tu palabra Honra tu palabra Honra tu palabra Honra tu palabra Te ruego que honres tu palabra Tu palabra Mira las vidas Yo no los conozco Ni siquiera sé su nombre Ni donde viven Pero desde aquí Desde el altar Hay pastores Hay obreros Hay hermanos abajo Hay vidas nuevas Cada uno Te está pidiendo algo Yo también Tú conoces Mi necesidad Tú conoces Mi aflicción Tú conoces Lo que quiero Lo que anhela Mi alma Extiende tu mano Y haz milagro Milagros En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Cualquiera que sea La enfermedad De la cabeza Hasta los pies Toca Señor La enfermedad Mata el virus Mata la bacteria Desaparece el tumor Quémalo Consúmelo Como que fuera Mantequilla Con el fuego Que se deshaga En el seno En la próstata Señor En el cuello del útero En los riñones En el hígado En el páncreas En la sangre En la columna Señor Esas arterias Tapadas en el corazón Extiende tu mano En la vista En cualquier parte Del cuerpo En los hogares En la familia En los matrimonios Padre Haz milagro Te lo ruego Dios mío En el nombre De Jesús Te lo pido Te lo suplico Aleluya Hermano No tienes que sentir Nada Solo tienes que creerlo La Biblia También dice Para el que cree Todo es posible No para el que siente Sino para el que cree Puedes creerlo Entonces dile gracias Dígale gracias Gracias Más fuerte Dígale gracias Ahora diga Gloria a Dios Dígale Aleluya Dígale Gloria a Dios Dígale gracias Gracias Señor Gracias Levanten su mano Y digan conmigo Bien fuerte Gracias Señor Muchas gracias Gracias Señor Gracias Señor Yo quiero darte Gracias Señor Todos levanten su mano Al cielo y digan Gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Dígale gracias por todo lo que viene Gracias Señor Yo quiero darte Gracias Gracias Señor Dígale gracias Una vez más Gracias Señor Más fuerte Todo la iglesia Todo Muchas gracias Gracias Señor Mueva su brazo Como le estoy moviendo yo Mírenme acá Gracias Señor Yo quiero darte Gracias Dígale conmigo Yo quiero darte Gracias Señor Por última vez Decimos todo De nuevo Gracias Señor Acuérdate de la salvación Lo que viene Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Dígale Gracias Señor Yo quiero darte Gracias Yo quiero darte Gracias Señor Ahora diga Gloria a Dios Dígale Aleluya Alaba A los que Viven Gracias Señor Dele gracias Dele gracias Dele gracias Oh bendito Sea el nombre Señor Gracias Señor Gracias Por el perdón De mis pecados Gracias 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 por la liberación De mi alma Gracias Gracias por la sanidad Divina Que has hecho En esta noche Señor Gracias Gracias por restaurar Mi vida A la comunión Con nuestro Dios Gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias No se canse De darle Gracias Al Señor No se canse No se canse De darle Gracias Al Señor Con todo su corazón Con toda su alma Crea Crea que lo ha recibido Solamente Créalo Créalo que lo ha recibido Porque Él es real Él está aquí Aleluya Sigue haciendo milagros Sigue 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 Obrando Sigue manifestando Su gracia Y su amor Gracias Gracias Señor Porque ha sacado Todo su corazón Lo que el diablo Estaba acusando Ya no Ahora es justificado Por el poder Por el poder y la gracia Del Señor Dale gracias Y así dándole gracias Puede regresar A sus lugares Aleluya Mientras aquí seguimos Lleno de regocijo Con nuestro corazón Muy contento De que Dios Ha visitado Y está aquí Con nosotros No perdamos Esa comunión Con el Señor Sigamos fieles Al Señor Haciendo la obra Para eso Dios Lo ha salvado Para que Ayude a hacer la obra En cada lugar Que nos toca A cada uno de nosotros Agradezcale con todo Su corazón Por esta Gran oportunidad Que Dios nos ha dado Y usted lo ha aprovechado Aleluya Y perseveren ello Con fidelidad Al Señor Bendito el nombre De Jesús La Iglesia de Jesucristo